Cuando llega la conmemoración de Día de Muertos, lo primero que se nos viene a la mente es un delicioso pan de muerto, uno de los panes preferidos de los mexicanos, añorado porque desafortunadamente sólo en esta época del año lo podemos comer. Existen varias versiones populares sobre el origen de este pan. Hay quienes dicen que el ritual del que surge fue el de ofrecer una princesa a los dioses, sacarle el corazón viva y mientras el corazón seguía latiendo, lo metían en una olla con amaranto y el sacerdote o encargado del ritual se lo comía para agradecer a las deidades. Otra de las versiones apunta a que se trata de una alegoría de las ofrendas que antiguamente colocaban en los sepulcros y entre ellas figuraba el pan hecho con amaranto salpicado con sangre de los sacrificados en honor a los dioses. También existe la versión que alude a un rito en el que simbólicamente los habitantes consumían a la divinidad, el huichilopostle. Este llevaba un corazón de amaranto al cual le encajaban un pico de manera simbólica, luego el pan era repartido entre la comunidad y todos consumían de la divinidad. El pan de muerto tradicional es de forma circular que simboliza el ciclo de la vida y la muerte, el círculo al centro es la representación de un cráneo. Las cuatro canelas son una alusión a los huesos y a las lágrimas de los que lamentan al difunto y también colocadas como cruz. Simbolizan los cuatro puntos cardinales que a su vez están dedicados a distintos dioses y el sabor azar refiere al recuerdo de los fallecidos.